Hola, soy Aldo. Se suele hablar mucho de la misión Apolo 11 que llegó al ser humano a la luna, pero ¿qué fue del resto de misiones? ¿Por qué nadie les da tanto cariño? ¿No hay muchas cosas que sean interesantes? Pues la verdad es que no, todas tienen muchas cosas que contar. Ojo, ojito, que este video va a estar buenito. Del Apolo 1 no vamos a hablar mucho porque hemos hablado ya en el video el viaje a la luna explicado. Fue una tragedia para la exploración espacial, murieron tres astronautas, nada bonito para recordar, pero igual si quieren recordarlo o no sabían de esto, pues ahí les dejo el video en recomendados. Pero ¿qué pasó de ahí? ¿Qué fue del Apolo 2, 3, 4, etc.? Vayamos por partes, son varias misiones. Si buscan una lista de todas las misiones Apolo que la NASA realizó en las décadas de 1960 y 1970, verán que del Apolo 1 luego luego se pasan al Apolo 4 y de ahí van hasta el 17. ¿Qué pasó entonces con el Apolo 2 y el Apolo 3? Si vieron el video que les recomendé hace un rato, habrán notado que las misiones sí estuvieron, pero con otros nombres. La misión AS-202 hubiera sido Apolo 2 y la AS-203 hubiera sido Apolo 3. Pero ¿por qué están con esos nombres y no con los de Apolo? Ahí está la parte interesante de esta historia. Cuando la NASA comenzó a probar el hardware de las misiones Apolo y los cohetes Saturno a principios de la década de 1960, el cual finalmente llevaría a los seres humanos a la Luna, estableció una nomenclatura bastante estándar. Cada cohete recibió una designación de letra para el tipo de cohete y carga útil seguida de un número que indica el lanzamiento. Nótese que dijimos Saturnos, porque no solo existió Saturno 5, antes de él estuvo el Saturno 1 y el Saturno 1b. En general los lanzamientos de Saturno 1 fueron designados AS, letras que simbolizaban a Apolo y Saturno. Hubo 10 lanzamientos de Saturno 1 seguidos de un número del 100 al 110. Los lanzamientos posteriores de Saturno 1b recibieron el mismo AS, pero se les dio una designación numérica de la serie 200 y a los Saturno 5 se les asignaron números que comenzaban con 501. La misión Apolo 1 de la tragedia tenía el nombre original de AS-204. Cuando la NASA recibió la nave espacial para esta misión, estaba protegida por una cubierta que decía Apolo 1 en letras mayúsculas, o sea Apolo 1 en inglés. Entonces la misión se empezó a conocer coloquialmente como Apolo 1. La tripulación incluso tenía la aprobación de la agencia para un parche de la misión. Así iba a empezar. Las misiones se reorganizaron para que el Apolo 2 debutara con el módulo lunar y el Apolo 3 con una misión en órbita terrestre alta con el módulo de mando y el de servicio o CSM y el módulo lunar también. Bien, este fue el orden permanente para las misiones Apolo, todas con tripulaciones asignadas en internamiento en enero de 1967. Luego ocurrió la tragedia. Durante una prueba previa al lanzamiento, un incendio atravesó el módulo de mando donde estaban los tripulantes del Apolo 1 y los mató. La investigación que siguió reveló que la mano de obra de mala calidad hizo que hubieran fallas en las prácticas de gestión e hizo hincapié en las discrepancias en el diseño general de la nave espacial. Entonces se recomendó que se hicieran docenas de cambios para hacer que la nave espacial fuera más segura en el futuro. Lo que significó que la NASA y el contratista de los módulos de comando y servicio en aquel entonces, la North American Aviation, se enfrentaran a un rediseño sustancial. Los gerentes de la NASA se volvieron cada vez más cautelosos y decidieron tomarse más tiempo para hacer más lanzamientos no tripulados. Justo en el momento en que estaban presionados por lograr el objetivo del organizaje al final de la década. Después de la tragedia, la agencia también tomó una decisión sobre cómo nombrar sus misiones Apolo en adelante. Las viudas de la tripulación del Apolo 1 pidieron que la NASA no nombre a ninguna de las siguientes misiones Apolo 1, sino que se quede como estaba en honor a sus esposos, que no haya otra Apolo 1. Por supuesto que la NASA aceptó. Entonces para renombrar a las otras misiones había dos opciones. Primero proceder en secuencia y nombrar la primera misión después del incendio Apolo 2. O contar los vuelos de prueba no tripulados desde el Saturno 1B como parte de la serie Apolo y renombrarlos retroactivamente. Al final optaron por la segunda opción. Así, en abril del 67, la Oficina de Vuelos Espaciales Tripulados de la NASA anunció que el AS-204 se registraría oficialmente como Apolo 1. AS-201, AS-202 y AS-203 no se volverían a numerar en la serie Apolo, pero las otras misiones sí, empezando con el Apolo 4. Entonces, en realidad sí hubo Apolo 2 y 3 e incluso otra misión Apolo 1, pero simplemente no era la designación con la que se trabajó. La misión AS-201 quedó así para lo que hubiera sido el otro Apolo 1 o posteriormente llamada Apolo 1A. El AS-202 para lo que hubiera sido el Apolo 2 y el AS-203 para lo que hubiera sido el Apolo 3. Todas estas misiones fueron sin tripulación y utilizaron el cohete Saturno 1B. Dos vuelos fueron suborbitales con módulo de comando y servicio a una altura de 162 kilómetros y un vuelo fue orbital con el módulo lunar y la primera misión orbital del módulo de servicio. Estos vuelos de prueba se hicieron para probar bien el diseño de los cohetes y que todo estuviera ok con los módulos. Sin embargo, después de estos vuelos hubo otros 3 que tampoco fueron tripulados, pero ahí sí se empezarían a nombrar como Apolos. Las misiones Apolo 4, 5 y 6 tampoco son tan conocidas. El lanzamiento del Apolo 4 en el 67 tuvo la designación alternativa de AS-501. ¿Eso qué quiere decir? Pues que fue el primer vuelo de los cohetes Saturno 5. El siguiente vuelo, el Apolo 5, tenía como prioridad probar los motores de ascenso y descenso del módulo lunar, por lo que este módulo fue sin sus patas. Sin estas patas, por si acaso. Porque también en algunos países se dice pata a otras cosas. El Apolo 6 fue también otro vuelo de prueba del Saturno 5 y esta vez llevó un artículo de prueba del módulo lunar. Ahora, el Apolo 7 fue la primera misión Apolo tripulada a la órbita terrestre. Pero podrías estar pensando que se siguió usando el Saturno 5, pero no. Para esta misión se utilizó el Saturno 1b y sería su último lanzamiento. De ahí todas las demás misiones usarían el Saturno 5. El Apolo 7 hizo en octubre del 68 lo que el Apolo 1 se propuso hacer en febrero del 67 y no pudo por obvias razones. Antes de hablar sobre la misión, hablemos un poco sobre el cohete Saturno 5, porque va a ser necesario que se sepan algunas nomenclaturas que usaremos durante este video y el resto que pienso hacer sobre las misiones desconocidas. Como pueden ver, el cohete constaba de tres etapas que se iban desacoplando conforme iba ascendiendo. La etapa que estaba más abajo se llamaba S1C, se perpulsaba con queroseno y oxígeno líquido. La segunda era la S2, que utilizaba hidrógeno líquido y oxígeno líquido. Y la tercera era la S4B, también con hidrógeno y oxígeno líquido. Arriba de estas etapas se encontraba un espacio adaptado para el módulo lunar y encima de él estaba el módulo de comando y servicio o CSM. A partir de ahora, a veces le vamos a decir CSM para no estar diciendo el otro, garrato. Además se lee gracioso. CSM. Este módulo se subdividía en la cápsula o módulo de comando y el módulo de servicio, que es esa cosa cilíndrica que está pegada a la cápsula. Ese mini cohete que ven en la punta, que está adherido a la cápsula por arriba, es el sistema de escape de emergencia. Si algo sale mal, ese cohete sale disparado con la cápsula y aterriza a los astronautas a través de paracaídas. Este sistema fue adaptado recién para las misiones Apolo. Durante los programas Mercury y Gemini, que se usaron para llevar astronautas por primera vez a la órbita de la Tierra, no se usaban módulos de comando como los de las misiones Apolo. Eran más como partes de los asientos de un jet de combate, o al menos esa sección. Y para escapar en caso de emergencia, pues se inyectaban de sus mismos asientos, como lo hacían en los jets. Ahora sí, vayamos a la misión. La misión tenía como objetivos principales en 11 días orbitando la Tierra, probar el módulo de comando y servicio con el desempeño de la tripulación, demostrar el rendimiento a las instalaciones de apoyo y demostrar que se podían hacer transmisiones de televisión en vivo desde el espacio. Y si se pudo. Los tripulantes fueron el comandante de la misión Walter Shearer Jr., el piloto del módulo lunar R. Walter Cunningham, y el piloto del módulo de comando, Don F. Eicel. Este era el parche que utilizaron, como pueden ver es muy parecido al del Apolo 1. Esta fue una decisión de los mismos astronautas, quienes querían rendir un homenaje a esa tripulación. Veamos algunas cosas sobre la misión. El lanzamiento fue perfecto. La tercera etapa permaneció unida al CCM durante aproximadamente una órbita y media, hasta la separación. De ahí, el comandante Shearer disparó los pequeños cohetes del CCM para avanzar por delante del S-4B, luego giró la nave espacial para simular el encuentro y el acoplamiento, como sería necesario para extraer un módulo lunar para futuros calonizajes. Al día siguiente, cuando el CCM y la tercera etapa estaban a unos 128 kilómetros de distancia, Shearer y sus compañeros de tripulación intentaron una simulación de encuentro y se pudieron acercar 21 metros a la tercera etapa. Esto involucró las dos primeras quemas del sistema de propulsión de servicio. El lanzamiento fue perfecto, pero durante el resto de la misión ocurrieron algunos inconvenientes. Primero, los paneles adaptadores del módulo lunar de la nave espacial no se desplegaron por completo, lo cual habría sido problemático en una misión que llevara un módulo lunar, pero para prueba estuvo bien. El resto de sistemas funcionaban con normalidad, pero fue la tripulación la que experimentó algunas molestias físicas. Aproximadamente 15 horas después del vuelo, a Shearer le agarró un fuerte resfriado y lo mismo le pasó a Cunningham y a Isel. Si un resfriado ya es bastante fastidioso en tierra, la microgravedad hace las cosas peores. La mucosidad se acumula, llena las fosas nasales y no drena de la cabeza. El único alivio es soplar fuerte, lo cual puede ser doloroso para los tímpanos. La tripulación no tuvo más remedio que soportar sus síntomas con la ayuda de aspirinas y descongestionantes. Llevaron eso por precaución. El Apolo 7 también envió la primera transmisión de televisión en vivo desde el espacio. Esto es algo de lo que quedó de aquel suceso. Otra cosa a probar fueron las ventanas. La idea era verificar si eran adecuadas para este tipo de viajes y para lo que se requería hacer a través de ellas. Y resultaron ser satisfactorias, al menos para observaciones generales y de puntos de referencia y hasta para fotografías. Algunas de estas fotografías pueden verlas aquí en esta secuencia. Como siempre, si desean ver más, estoy dejando los enlaces en la descripción. ¡Gracias! 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 Como no se les iba el resfriado, varios días antes de que terminara la misión, comenzaron a preguntarse acerca de los cascos de sus trajes de reingreso. Se preguntaban cómo se iban a sonar la nariz con los cascos puestos cuando reingresaban. La acumulación de presión podría reventar sus tímpanos. El control de la misión trató de persuadirlos para que usaran sus cascos de todos modos, pero Sheerra se mantuvo firme y decidió no usarlos. Después de mucha discusión, el control de la misión aceptó a regañadientes que podían volver a entrar sin los cascos. Al final, cada miembro de la tripulación tomó una pastilla descongestionante aproximadamente una hora antes del reingreso y descendió sin incidentes. El Apolo 7 logró lo que se propuso hacer. De manera general, probó y calificó el módulo de comando y despejó el camino para la misión a la órbita lunar que seguía, el Apolo 8. Esta fue la primera misión de seres humanos en llegar hasta la luna y orbitarla. En realidad, ese fue su objetivo principal, demostrar que el módulo de comando y servicio funcionen correctamente entre la Tierra y la Luna y también en órbita lunar. Algo que siempre se hacía en las misiones era evaluar el rendimiento de la tripulación, pero esta vez sería completamente diferente. Estas evaluaciones se harían a una distancia a la que nadie había llegado antes. Otra cosa adicional que se les asignó a los tripulantes fue tomar fotos, muchas fotos de alta resolución de lugares en donde podrían alunizar las misiones posteriores, así como de lugares de interés científico. Dentro de las muchas fotos, la más popular es la primera imagen que se tiene de un amanecer de la Tierra desde la Luna. Los tripulantes de esta misión fueron Frank Borman, el comandante, William A. Anders, piloto del módulo lunar, y James A. Loveler Jr., piloto del módulo del comando. El parche de la misión Apolo 8 tiene la forma del módulo de comando. El 8 rojo denota el número de la misión, así como la trayectoria aproximada de vuelo de la misión. Era preciso resaltar esto porque era la primera vez que un vehículo tripulado salió a la órbita terrestre baja. La nave espacial tenía una configuración similar a la nave espacial Apolo 7. El cambio más significativo que se hizo fue el reemplazo de la escotilla que se requería para pasar del módulo de comando al módulo lunar. Además, para proporcionar más espacio libre para la actividad, se instalaron asientos plegables para la tripulación. La misión contaba con un módulo de comando o de servicio completamente funcional. Sin embargo, como no se incluyeron actividades relacionadas al alunizaje en el plan de la misión, no se necesitó un módulo lunar. En lugar de eso, se instaló un objeto equivalente en masa, que más o menos era el 9.027 kilogramos, a un módulo lunar, el cual fue para probar la carga de vuelo, pero también incluyó instrumentos para medir las fuerzas de aceleración. De eso estaba encargado William Anders, quien tenía el título de piloto del módulo lunar, aunque no se había llevado ningún módulo lunar. Por si se estaban preguntando eso, ¿por qué rayos llevan un piloto de módulo lunar si es que no tenían módulo lunar? Pues por eso. La misión despegó el 21 de diciembre de 1968, duró 7 días e incluyó 10 órbitas alrededor de la luna. Fue una misión bastante exitosa. Casi sin excepción, los sistemas de naves espaciales funcionaron según lo previsto. La calidad de las comunicaciones fue excepcionalmente buena y se transmitió televisión en vivo en 6 ocasiones. Entonces ya, ahí nomás quedó toda la misión. Todo salió bien. Pero ¿se han preguntado alguna vez qué comida llevaban? ¿Es la misma comida que de la estación espacial? Pues era parecida. En aquella misión, los astronautas llevaron alimentos termoestabilizados empaquetados en húmedo. De acuerdo a sus testimonios, eran más sabrosos que la comida de bebé que se les dio a los astronautas de las misiones Apolo 7. Además, eran fáciles de preparar. Pero eso no fue todo. Debido a que viajaron en fechas cercanas a la Navidad, las celebraron allí. Y el 25 de diciembre, la tripulación del Apolo 8 pudo comer pavo y salsa utilizando cucharas. Esto fue importante, ya que ayudó a probar que la comida húmeda permanecía en la cuchara, incluso en microgravedad. Una pregunta que se suele hacer mucho sobre estos viajes es ¿Qué respiraban? ¿Encerrados por 7 días en un lugar tan pequeño es necesario tener oxígeno o no? ¿Cómo lo obtenían? Hoy en día, la mayor parte del oxígeno de la Estación Espacial Internacional proviene de la electrólisis, que utiliza la electricidad de los paneles solares de la estación para dividir el agua en hidrógeno gaseoso y oxígeno gaseoso. Pero durante las misiones Apolo, la nave estaba llena de oxígeno, que era suministrado por un sistema que añadía constantemente oxígeno fresco a la cabina para reponer el que respiraba la tripulación. Y así es lo que estás pensando. ¿Quién va a ganar el mundial? Pero no, estamos aquí despierta. Atento, atento, atento. Lo que deberías estar pensando es, si están respirando oxígeno, ¿cómo rayos se deshacen del dióxido de carbono expulsado por los astronautas? Pues este fue eliminado por botes de hidróxido de litio. Este bote también era conocido como elemento absorbente de dióxido de carbono o depurador. Contenía hidróxido de litio para absorber dióxido de carbono y carbono para eliminar los olores del aire en la cabina. Se utilizaron dos a la vez y se cambiaban alternativamente cada 12 horas. Se usaron un total de 30 botes para un vuelo lunar típico. El segmento ruso de la Estación Espacial Internacional en estos momentos incluye botes de hidróxido de litio en su sistema de eliminación de dióxido de carbono. El transbordador espacial también utilizó botes de hidróxido de litio. Aquí hay una foto del astronauta Chris Ferguson reemplazando uno de esos botes. Volviendo al viaje del Apolo 8, como pueden ver, no había mucho espacio en el módulo de comando. Se preguntarán, ¿cómo dormían entonces? Utilizaban sistemas de sujeción que eran sacos de dormir atados a la cabina del módulo de comando para evitar que flotaran. Las sujeciones se ataron debajo de los asientos izquierdo y derecho y también encima del asiento derecho. Podían enrollarse y almacenarse cuando no estén en uso. En las misiones posteriores en la que los astronautas alunizaron, la atracción gravitacional de la luna les permitió a los astronautas dormir en el suelo lunar. Ahora, una pregunta más seria. ¿Dónde hacían Pichi y Kaka? Este fue definitivamente uno de los aspectos menos agradables de viajar por el espacio en aquel entonces. Para las evacuaciones intestinales, los astronautas se pegaron una bolsa de plástico a sus nalgas. Y ya se imaginarán que la microgravedad no era de mucha ayuda con esto. Como resultado, se tuvo que incluir un bolsillo del tamaño de un dedo en el costado de la bolsa para que los tripulantes pudieran separarse de sus heces una vez que hubieran terminado. Luego tuvieron que meter una cápsula de germicida y amasarlo todo junto. ¿Te imaginas hacer eso? Estas incomodidades las notó primero la tripulación del Apolo 7. Y cuando regresaron a la Tierra, les pasaron un memorando a sus compañeros que decía Desnúdate, espero una hora, ten muchos pañuelos a la mano. Pero incluso con este consejo no podían dejar de pasar inconvenientes. En el Apolo 10, los astronautas tuvieron que lidiar con un pedazo de heces dos veces. Salió un verso, sin esfuerzo. Porque con esfuerzo hubiera salido otra cosa. En comparación, orinar era mucho más fácil. Los astronautas se amarraban a una bolsa de goma que venía en tres tamaños. Pequeño, mediano y grande. Esos estaban conectados a una manguera que cuando se abría una válvula aspiraba la orina hacia el espacio. Parece simple, pero no lo era. Si abrías la válvula demasiado pronto, te succionaba y decía la... Sí, dicen que dolió un montón. Y si la abrías demasiado tarde, las gotas de orina se dispersaban flotando por toda la nave espacial. Haciendo que tus compañeros se queden mirando así. Y quería acerca de otras cosas más simples como afeitarse. Si bien a bordo de cada nave espacial Apolo había un paquete de hilo dental, tres cepillos de dientes y pasta de dientes que era seguro de tragar, la tripulación del Apolo 10 fue la primera en afeitarse en el espacio. Se dedicó mucho tiempo a investigar acerca de las máquinas de afeitar eléctricas trabajando en el espacio, pero siempre existía el problema de los rastros flotando en la maquinaria y causando problemas. Así que se sugirió usar una navaja y una crema de afeitar sin cepillo y funcionó perfectamente. ¿Por qué? Pues porque la crema mantuvo el cabello unido que luego se pudo limpiar fácil. Pasemos ahora a ver lo que hicieron cuando estuvieron en órbita lunar. Dijimos al principio que el propósito principal de la misión Apolo 8 era seguir avanzando hacia el objetivo de aterrizar humanos en la luna, adquiriendo experiencia operativa y probando los sistemas Apolo. Sin embargo, también se hizo un gran esfuerzo para realizar tareas científicas valiosas con fotografías y observaciones visuales de los astronautas. Así que una de las tareas principales fue la fotografía de la superficie lunar. Durante la misión, una gran parte del lado lejano lunar estaba a la luz del sol. Aunque casi todo el lado lejano de la luna había sido fotografiado por el satélite lunar orbiter, la nave espacial estaba generalmente bastante lejos de la luna, limitándose a una resolución que solamente le permitía unos 100 metros. Las fotografías del Apolo 8 de ese lado lejano tendrían una resolución mucho mejor que las imágenes que ya se tenían. Las cámaras a bordo para la misión fueron cámaras Hasselbald 500L, modificadas con lentes 6 panacolor de 80 milímetros y 250 milímetros. Para ciertas fotografías de la superficie lunar se utilizó una lente de 60 milímetros. El uso de esta lente se puede notar en las imágenes que muestran marcas en forma de cruz. Muchas de las fotografías derivadas del Apolo 8 fueron valiosas para actualizar mapas y gráficos existentes del lado lejano lunar. El equipo fotográfico y los materiales transportados fueron diseñados específicamente para lograr los principales objetivos fotográficos, que eran obtener fotografías superpuestas verticales y oblicuas, obtener fotografías de objetivos específicos y obtener fotografías de un posible lugar de aterrizaje a través del sextante de la nave espacial. Un sextante, para los que no lo saben, es un instrumento de navegación que mide la distancia angular entre dos objetos visibles. El uso principal de un sextante es medir el ángulo entre un objeto astronómico y el horizonte con fines de navegación celeste. El sextante ha sido muy útil para la navegación durante siglos. Ahora, las misiones Apolo llevaron un sextante para auxiliarse con las mediciones astronómicas y la fotografía. Como dijimos hace un rato, gran parte del lado lejano de la Luna fue fotografiada por la nave espacial Luna Robiter, el satélite Luna 3. Pero, la fotografía del Apolo 8 se tomó con diferentes condiciones de iluminación y en diferentes ángulos de visión. Esta impactante vista desde la nave espacial Apolo 8 muestra casi todo el hemisferio occidental de la Tierra, desde la desembocadura de San Lorenzo hasta el extremo sur de América del Sur. Centroamérica está claramente delineada. América del Sur, excepto la alta cordillera de los Andes, a lo largo de la costa oeste está casi completamente cubierta por nubes. En esta otra imagen se muestra el cráter Giordano Bruno. El impacto que formó el cráter de 20 kilómetros de diámetro fue observado por cinco hombres en la tarde del 18 de junio de 1178 y fue reportado en crónicas medievales. No se han observado otros eventos similares en la Tierra o la Luna durante la historia registrada. ¿Cuáles fueron los resultados finales de la misión? Aproximadamente el 90% de los objetivos fotográficos de la misión se cumplieron. Se fotografiaron muchas características lunares más pequeñas, previamente desconocidas. Estas características se encuentran principalmente en el lado lejano de la Luna, en áreas que habían sido fotografías solo a distancias mucho mayores por naves espaciales automatizadas. Durante la misión se expusieron siete cartuchos de 70 milímetros que arrojaron más de 150 fotografías de la Tierra y más de 700 fotografías de la Luna. Pueden ver la gran mayoría de ellas en los enlaces que estoy dejando en la descripción. Antes del Apolo 8, lo más lejos que alguien había estado de la Tierra era unos 1.600 kilómetros. El Apolo 8 llegó hasta los 377.349 kilómetros. Sus tres tripulantes fueron los primeros seres humanos en volar a la Luna o a cualquier lugar más allá de la órbita terrestre baja. Esta misión también marcó la primera vez que alguien viajó sobre un cohete Saturno 5, aquel enorme cohete de varias etapas construido específicamente para propulsar naves espaciales tripuladas a la Luna. Solo se habían realizado dos lanzamientos de prueba con este cohete, pero sin tripulación, el Apolo 4 y el Apolo 6. Este último había sufrido varias fallas importantes, pero el Apolo 8 se elevó sin problemas. La misión de siete días fue un éxito y amenizaron en la Tierra el 27 de diciembre de 1968 para contarnos a todos sus experiencias y peripecias. La misión Apolo 9 fue lanzada el 3 de marzo de 1969 y fue el primer vuelo tripulado que utilizó todo el hardware lunar de la misión Apolo, así como también fue el primer vuelo tripulado del módulo lunar. ¿Recuerdan que en el video anterior dijimos que el Apolo 8 fue la primera nave espacial tripulada en orbitar con éxito la Luna y regresar a la Tierra? ¿Recuerdan también que dijimos que la misión no llevó un módulo lunar, sino más bien una carga que pesaba lo mismo que el módulo lunar? Pues en el Apolo 9 no dieron la vuelta a la Luna, pero sí llevaron el módulo lunar a la órbita terrestre para ponerlo allí a prueba. O sea, se llevó a cabo una prueba completa de la misión del alunizaje, pero en la órbita de nuestro planeta. No es que vayan a alunizar en la órbita, sino que simplemente el acople y el desacople, lo cual vamos a ver en detalle ahora mismo. La nave espacial de la misión Apolo 9 constaba de un módulo de comando, como todos, un módulo de servicio también, igual, y un módulo lunar, un sistema de escape de lanzamiento y un adaptador del módulo lunar de la nave espacial. Todos fueron lanzados por un cohete Saturno 5. El módulo de comando tenía el apodo de Gumdrop, que quiere decir gominola. Esto fue debido a su apariencia cuando fue transportado, como pueden ver estaba cubierto en envoltorio azul, que le daba la apariencia de una gomita, según ellos. Ahora, el módulo lunar tenía el apodo de Spider, lo cual quiere decir araña, y esto obviamente era debido a su configuración en forma de pango jamón. A bordo del Gumdrop, viajó la tripulación que constaba de el comandante James McDevitt, el piloto del módulo lunar Russell Sweetheart, y el piloto del módulo de comando David Scott. La misión estuvo planeada para durar 10 días, y la idea era ver en qué condiciones se encontraba el módulo lunar, y también demostrar las funciones combinadas de la nave espacial para un vuelo lunar tripulado. Los principales objetivos de la misión del Apolo 9 fueron evaluar las operaciones de la tripulación del módulo lunar, y demostrar las funciones del vehículo aparcado en órbita terrestre, y a la vez verificar que la nave espacial combinada estuviera lista para el vuelo lunar. Las funciones de la nave espacial que se demostraron incluyeron el acoplamiento del módulo de comando con el módulo lunar, la expulsión de la nave espacial del vehículo de lanzamiento, las quemaduras de los sistemas de propulsión de servicio, y las operaciones de la tripulación extravehicular desde los módulos lunares y de comando. Todos esos objetivos principales fueron cumplidos. Fin del video. Nah, hay otras cosas interesantes también. Por ejemplo, esta misión contó con una serie de novedades en vuelos espaciales, además de tener el primer acoplamiento tripulado del Apolo como ya mencionamos, también tuvo el primer encendido de los sistemas de propulsión de servicio atracado, el primer desacoplamiento tripulado del Apolo, y el primer módulo lunar tripulado para comandar el acoplamiento del módulo de servicio. Otra cosa importante que destaca de esta misión fue la actividad extravehicular, o los EVAs, o caminatas espaciales realizadas por Sweetheart Scott. Se suponía que Sweetheart iba a usar un nuevo traje espacial equipado con una mochila de unidad de movilidad extravehicular. Esta unidad le iba a proporcionar comunicaciones de oxígeno e iba a hacer circular agua a través del traje para mantener fresco a la astronauta, eliminando la necesidad de una conexión umbilical a la nave espacial. Estaba conectado al módulo lunar por solo una cuerda de nylon de 8 metros para evitar que se desviara hacia el espacio. El problema fue que realmente no pudieron usar la mochila adecuadamente porque Sweetheart, quien sufría de la enfermedad de adaptación espacial, vomitó y McDevitt también se sintió mareado. Entonces, por ahí, F. Habían estado evitando movimientos físicos repentinos, pero la cosa es que cuando te pones esos trajes tienes que hacer contorsiones, o bueno, maniobras similares a las contorsiones que les impedían un poco estar completamente tranquilos y normales. Pero este malestar no fue en vano ya que la experiencia les enseñó a los médicos lo suficiente sobre la enfermedad para que los astronautas la evitaran en los alunizajes. En los posteriores alunizajes, por supuesto. Luego las escotillas se cerraron, aunque los módulos permanecieron acoplados, lo cual demostró que los sistemas de soporte vital y comunicaciones del módulo lunar funcionaron de manera aislada de los de Gantrop. Según lo planeado también, las patas de aterrizaje del Spider llegaron a la posición que asumirían para aterrizar en la luna. Todo eso se vio allí. O sea, no es que haya alunizado en sí, sino que se acopló de tal forma de que se iba a dejar en el alunizaje. Como vimos en las anteriores misiones, cada misión tuvo un parche oficial que utilizaba para representarla. En realidad se sigue haciendo hasta ahora. En esta ocasión, el parche que se utilizó para la misión fue este. Ahí se puede observar el módulo de comando y el módulo lunar acoplándose. También se puede ver a Saturno 5 en la izquierda y los nombres de la tripulación en la parte superior de la insignia y el nombre de la misión en la parte inferior. La letra D que ven ahí en el nombre de MacDivitt que está marcada de rojo fue para marcar que esta fue la misión D en la secuencia alfabética de las misiones de aterrizaje pre-lunares. Y las otras letras se preguntarán, ¿Qué rayos? ¿No sabía que las misiones lunares tenían letras? Pues no eres el único. Yo tampoco. Eso se debe a que el programa Apolo requirió pruebas secuenciales de elementos principales de la misión en el periodo previo a un aterrizaje lunar tripulado y para hacerlo más organizado se propuso una lista alfabética de los principales tipos de misiones. Dos misiones de tipo A realizaron pruebas sin tripulación del módulo de comando y Saturno 5 y una misión de tipo B realizó una prueba sin tripulación de módulo lunar. La misión tipo C el primer vuelo tripulado del módulo de comando en órbita terrestre fue realizada por el Apolo 7. Ahora, hubo un momento en el que la lista se revisó debido a que surgió una propuesta de enviar una misión a la órbita lunar antes de lo previsto. Así que el Apolo 8 fue reclasificado. De la asignación original que tenía la misión tipo D que era una prueba completa del módulo de comando con el módulo de alunizaje en órbita terrestre se pasó a una misión C-Prime que llevaría humanos a la luna. Una vez completada se eliminó la necesidad de hacer una misión de tipo E que involucraría una prueba orbital terrestre media y por eso esa parte en el cuadro está vacía. Y en lugar de eso la misión tipo D fue realizada por el Apolo 9 por eso la letra D. Todo eso para explicar la letra D porque acá estamos explicando las cosas al detalle así como le gusta. Como se puede ver en esta galería de imágenes se tomaron varias fotos como en las anteriores misiones. Estoy dejando en la descripción un enlace a la galería con estas y muchas más fotos de la misión. Las cámaras que se utilizaron fueron unas Hasselblad modificadas cuatro para el experimento de fotografía del terreno multiespectral y tres para la fotografía general. Se expusieron casi 1.400 fotogramas de película de 70 milímetros y se utilizaron 16 cartuchos para fotografías de vehículo a vehículo fotografías de interiores y exposiciones de pistas terrestres. El único experimento formal de la misión Apolo 9 fue el que mencionamos hace un rato el experimento de fotografía de terreno multiespectral. O sea, tomar fotos desde la órbita a algunos lugares específicos de la Tierra para estudiarlos al detalle. Los objetivos de los experimentos fueron Phoenix, Yuma, Houston, Los Ángeles en Estados Unidos y el área de la Ciudad de México con algunos sitios secundarios en África. No solo se tomaron fotografías de terreno sino también meteorológicas. Los resultados de este experimento fueron excelentes en parte porque el plan de vuelo se prestó para una buena fotografía. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si en algo ese plan hubiese salido mal no habría salido bien. Por supuesto, esos resultados fueron muy útiles como apoyo de la planificación a las siguientes misiones. Dijimos hace un rato que la máxima prioridad del plan de vuelo era el encuentro y el atraque de los dos módulos, ¿no? El módulo de comando y el módulo lunar. Y esto se realizó dos veces en realidad. Una, mientras el módulo lunar todavía estaba conectado al S-4B a esta parte aquí del cohete y otra se hizo cuando el módulo lunar estaba activo. Hay que resaltar que aunque no se pudo realizar el EVA adecuadamente la tripulación pudo configurar el módulo lunar para controlar un EVA de dos horas y simuló un rescate de la tripulación de ese módulo. Al final se llegaron a cumplir todos los objetivos principales de la misión. Todos los principales sistemas de naves espaciales se demostraron con éxito. Luego de 10 días de lanzamiento el 13 de marzo la tripulación amenizó sana y salva sin mayores inconvenientes. El objetivo fundamental de la misión anterior el Apolo 9 fue probar el módulo lunar. Fue la primera vez que los humanos lo volaron. Pero esa misión también fue un ensayo en órbita terrestre para el alunizaje. Allá en la órbita simularon lo mejor que pudieron toda la secuencia de aterrizaje y regreso a la luna. Pero cuando se preparó la misión Apolo 10 esta iba a ser la primera vez que el módulo lunar el LM hacía el viaje a la órbita lunar y pese a que el Apolo 9 probó el módulo en órbita terrestre aún quedaban dudas sobre cómo se comportaría el módulo lunar una vez que lo llevaran hasta la luna. Entonces el propósito del Apolo 10 era hacer un ensayo general del alunizaje por lo que en realidad sí llevaron a cabo una carrera de práctica en el lugar de aterrizaje en el Mar de la Tranquilidad incluida la fotografía de los puntos de referencia viendo cuándo aparecían los diversos cráteres y llevando a cabo todas las maniobras menos encendiendo el motor de descenso para el descenso a la superficie lunar. Los miembros de la tripulación del Apolo 10 eran el comandante Thomas Stafford el piloto del módulo de mando John Young y el piloto del módulo lunar Eugene Cerna El parche de la misión era este una insignia en forma de escudo que se basó más en la mecánica que en los objetivos de la misión el número romano tridimensional la X identificaba obviamente el número de la misión y daba el efecto de estar sentado en la luna. El módulo de comando rodeaba la luna mientras el módulo lunar hacía su paso bajo la superficie con la tierra al fondo. Ese es el parche que se pusieron todos los astronautas y también el parche distintivo respectivo de dicha misión. El Apolo 10 se lanzó desde Cabo Kennedy el 18 de mayo de 1969 una órbita y media más tarde de la llegada a la órbita terrestre se produjo la inyección translunar con la dirección hacia la luna. Se hizo transmisión en vivo a la televisión esta comenzó tres horas después del lanzamiento cuando el Apolo 10 estaba a 5.000 kilómetros de la tierra. La transmisión mostró el proceso de acoplamiento y el interior del módulo de comando. Pasemos entonces de frente al objetivo principal de la misión que era intentar un alunizaje pero no tocar la superficie sino más bien hacer un amague y regresar. Stafford y Cernan debían descender a la superficie dejando a John en órbita y luego se suponía que debían reorientar la nave espacial y realizar una práctica de abortar el descenso y disparar la etapa de ascenso para volver a ponerse en trayectoria y encontrarse con los módulos de comando y servicio pero algo salió mal mientras el astronauta John Young permanecía orbitando la luna en el módulo de comando Stafford y Cernan se separaron de él en el módulo lunar y descendieron a tan solo 14 kilómetros sobre la superficie de la luna. Mientras practicaban la maniobra de descenso cumplieron un objetivo crítico de la misión fotografiar lo que se convertiría en el lugar de aterrizaje más histórico para los astronautas del Apolo 11 Neil Armstrong y Buzz Aldrin pero luego de hacer eso Stafford movió un interruptor de la posición de modo seguro a uno que decía etapa o stage activando pequeños explosivos que separaron a la fuerza la etapa de ascenso de la etapa de descenso pero en lugar de un vuelo suave la nave espacial comenzó a girar salvajemente alrededor de los tres ejes cada vez casi instantáneamente Stafford vio que una luz amarilla de bloqueo se iluminaba en un panel de instrumentos cercano todo parecía indicar que la computadora estaba a punto de perder su orientación en el espacio lo que significaría que no podrían tener idea de dónde estaban cómo llegar a casa y también había la gran posibilidad de que se estrellaran contra la luna todo eso pensado en un momento recuerden también que esto ocurrió durante una transmisión en vivo a la tierra o sea todos los que seguían el viaje estaban escuchando desde la tierra lo que decían los astronautas al ver que perdían el control de la nave ambos astronautas expresaron su preocupación Stafford dijo estamos en problemas Cernan fue más honesto dijo hijo de Newton obvio que dijo otra cosa pero no podemos repetirlo por aquí porque nos banean pero ya se imaginarán Stafford volvió a repetir estamos en problemas imagínense estar ahí terribles momentos ¿qué hubieran dicho ustedes? para la época claro que fue muy fuerte algunos grupos religiosos fueron a quejarse a la radio por las palabrotas pero quisiera ver a ellos a punto de estrellarse en la luna ¿qué dirían? oh cometí un error qué tonto fui moriré pues bueno la gente reacciona de diferente manera ante estas situaciones no se los puede juzgar por eso bueno la cosa es que la tripulación estaba a sólo unos segundos de estrellarse contra la luna cuando felizmente Stafford recuperó el control pero obviamente ese fue un momento aterrador Stafford pudo hacer que la nave regresara a la posición correcta esto ocurrió después del encendido del motor de ascenso los astronautas a su regreso confirmaron las sospechas la misión pudo haber fallado estuvo muy cerca y podrían haberse estrellado contra la luna una vez recuperado el control el resto del tiempo en la órbita lunar se dedicó al seguimiento y la fotografía de puntos de referencia en la órbita 31 el Apolo 10 se encontraba en la parte posterior de la luna cuando fue inyectado en una trayectoria transterrestre o sea con dirección a la tierra después de una corrección a medio camino y la separación del módulo de comando y servicio el Apolo 10 volvió a entrar en nuestra atmósfera el 26 de mayo del mismo año por supuesto el módulo cayó en el sur del océano pacífico seguro te estarás preguntando ¿cuál habría sido el impacto en el programa Apolo si el Apolo 10 hubiera terminado en un fracaso tan catastrófico? pues habría sido un gran revés lo primero habría sido descubrir qué diablos pasó aunque en realidad cualquier fracaso en cualquiera de esas misiones la 8 la 9 o la 10 especialmente que haya sido fatal había retrasado drásticamente el alonizaje el Apolo 11 no habría sido la misión del alonizaje por supuesto en ese caso algunos expertos opinan que si la tripulación se hubiese estrellado o perdido el Apolo 11 habría realizado nuevamente la misión de práctica y el Apolo 12 habría sido el aterrizaje podría ser de repente se hubieran querido asegurar más y hubieran hecho dos misiones más quién sabe pero estaban muy apurados ahora si hubiera dado en el mismo año en 1969 probablemente no una pregunta también que muchos se hicieron desde entonces es si los astronautas del Apolo 10 pudieron haber alonizado si querían varios medios de la época especulaban de que esta iba a ser la misión del alonizaje en realidad la cosa era que eran muy dependientes del control terrestre por lo que es muy difícil ver cómo podrían haber dicho bueno ya estamos aquí hay que aterrizar de una vez quizás se hubieran podido programar un alonizaje para el Apolo 10 pero en ese momento la NASA había realizado muy pocas misiones si la NASA no hubiera estado tan fuertemente motivada por el objetivo del 69 lanzado por John F. Kennedy cuando dio ese discurso de llegar a la luna podría haber realizado misiones de práctica adicionales así que con todo eso Houston y los líderes de la NASA realizaron esencialmente el número mínimo de misiones que pudieron imaginar para llegar a un alonizaje ahora según CERNAN el módulo lunar en ese momento todavía era demasiado pesado para garantizar un alonizaje seguro y un encuentro con la nave nodriza o módulo de comando por lo que la NASA solo alimentó parcialmente la etapa de ascenso o sea que esa parte que era con la que se tenía que despegar de la superficie lunar tenía poco combustible los tanques de combustible no estaban llenos así que si hubieran intentado literalmente aterrizar en la luna tal vez lo hubieran hecho pero no hubieran podido regresar menudo detalle el Apolo 10 tiene algunos récords importantes uno es que dada la posición de la luna durante la misión la tripulación estuvo más lejos de la tierra que cualquier otro ser humano y la otra fue que durante su regreso a la tierra los astronautas viajaron más rápido que cualquier otro humano haya viajado en un vehículo en el espacio se calcula que más o menos a unos 200 kilómetros por hora algo curioso de esta misión dos de los miembros de la tripulación del Apolo 10 terminaron regresando y caminando sobre la luna Jong Young y Eugene Cernan en el Apolo 16 y 17 respectivamente y no es poca cosa en realidad hay tres personas que fueron a la luna dos veces Gene Lovell fue el otro en los Apolo 8 y 13 pero por supuesto su aterrizaje fue cancelado en el 13 entonces solo esos tres pertenecen a ese grupo selecto solo hay 24 astronautas que fueron a la luna 12 de ellos caminaron y solo 3 regresaron a la luna dos veces y Young y Cernan son los únicos dos que orbitaron y aterrizaron el Apolo 10 fue la misión que demostró que el sistema estaba listo para aterrizar en la luna hizo posible el Apolo 11 demostró que los módulos de mando y servicio el sistema de seguimiento y el control de la misión estaban listos para intentar un aterrizaje así hizo posible el aterrizaje el Apolo 11 en la luna el Apolo 10 siempre servirá como punto crucial entre dos de los logros más extraordinarios de la historia de la humanidad el primer vuelo a la luna en el Apolo 8 y por supuesto los primeros pasos de Neil Armstrong y Buzz Aldrin en la superficie lunar durante el Apolo 11 la misión fue la última oportunidad de probar el hardware y el software críticos que llevarían a la gente a la luna incluido el importantísimo módulo lunar que estaba realizando su primer viaje a la órbita lunar así que dejó todo listo para la misión más importante siguiente Whether from the building en el tienes Gracias por ver el video.